Bueno, retomamos a las mañanas bacanas para continuar hablando de Cultura Vial James, quien es instructor de la Escuela Álvarez Sur James. Bueno, hablemos qué es Cultura Vial y cuáles son esas barreras también que se están presentando en la comunidad huachiquense en cuanto al cumplimiento de estas dos importantes palabras. Hola Anderaina, buenos días. Cultura Vial es una serie de conductas apropiadas e inapropiadas a la hora de movilizarme. Claro. ¿Cuáles son esas barreras o qué es lo que se está presentando en la comunidad James que están incumpliendo? ¿Qué es lo que más recurrente la gente incumple recurrentemente en nuestro municipio en cuanto a la Cultura Vial? Sí, pues lo que más se incumple ahorita Anderaina es el no uso del casco. Y también el mal comportamiento vial, como es estacionarme en lugares que no de pronto están permitidos. Bueno, aparte de eso, ustedes en Álvarez Sur, ¿qué tratan de fortalecer y por qué es tan importante que la gente tenga claro la importancia de la cultura vial al momento de conducir una motocicleta o un vehículo pequeño o un vehículo de carga pesado a servicio público? Sí, claro, pues la importancia son muchas Anderaina, empezando que pues la seguridad que nos damos nosotros mismos como conductores y a las demás personas que se encuentran en el ámbito, digamos en la calle, las demás personas que también se transportan con nosotros. Como ustedes, como en Álvarez Sur, obviamente están comprometidos con todo este tema, ¿cuáles son esos principales que hacen ustedes énfasis en la cultura vial que no pueden pasar desapercibidos y que deben cumplirse para poder ser unos actores viales de la mejor manera? Bueno, una de esas cosas es cumplir con los documentos, la documentación al día, que nuestro vehículo también esté en buenas condiciones también para también así mismo tener una buena educación vial y una buena conducción. Bueno, James, por último, pues invite a la gente a que saque su licencia de conducción. Sí, claro. Claro, además de eso, obviamente a que escoja la mejor escuela que es Álvarez Sur y ahora que venimos en temporada decembrina que la gente quiere hacer uso de su carrito, pues debe tener este documento porque si no va el comparendo, el debio comparendo. Sí, la invitación entonces. Es una invitación a que todas las personas que en este momento nos están escuchando, que nos están viendo, que se acerquen a nuestra escuela de enseñanza Álvarez Sur para que saquen su documentación al día, para que tengan su respectiva licencia y así mismo anden por todo el territorio nacional sin ningún problema. Bueno, James, muchas gracias. En otra oportunidad, pues, andamos más en el tema de cultura vial, pero es importante que nosotros como actores viales cumplamos con la normativa. Mire, ahorita, James, un accidente de tránsito por invadir un carril. Esa es una imprudencia, ¿no? Es una imprudencia, claro. Claro, y uno debe, obviamente, estar muy atento al momento de conducir cuando hay zonas de alto riesgo, también donde la gente, pues, tiende a andar un poquito más en exceso de velocidad. Entonces hay que estar muy al pendiente. Recuerden, cultura vial, que es muy importante el momento de conducir. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información en las Mañanas Bacanas.